Viernes 30 de agosto, Virti Restaurant Bar se viste de gala con el norteño banda del momento, los nuevos infieles. Con todos sus éxitos, recuerda, Virti Restaurant Bar te espera con sus promociones viernes y sábado. De 9 a 10 de la noche, la cerveza a tan solo 10 pesitos y servicios desde 500 pesos. Reserva al teléfono 219-5567, Virti Restaurant Bar. Te invito.